La he titulado las nubes, que es de lo que vamos a hablar y que son mucho más que gotitas de agua suspendidas en el cielo, como iremos viendo en esta presentación. Nos informan del estado de atmósfera, proporcionan la lluvia, tan importante, y bueno, tienen también sus consecuencias en cuanto a la radiación solar que nos llega, que al final es lo que mueve la atmósfera, lo que da lugar a un clima determinado. Y bueno, para empezar, pues cabe preguntarse qué es una nube. Bueno, pues una nube es un meteoro, es decir, es algo que está suspendido en la atmósfera. Es un meteoro que consiste en partículas muy pequeñas, muy pequeñas, que pueden ser de agua líquida, gotitas muy pequeñas de agua líquida, también pueden ser cristalitos de hielo, en función de la nube, luego lo digo en su caso, o de ambas. Hay nubes que están formadas por los dos tipos, por gotitas de agua y cristalitos de hielo. Por tanto, esto descierra la creencia de que la nube está formada por vapor. El vapor de agua es una sustancia invisible, sin color, sin odor, no sé, el vapor no lo podemos ver. Entonces, cuando ya observamos una nube, ya no es vapor de agua, es vapor que sea condensado. Es decir, son gotitas o cristalitos de hielo. Esto lo digo porque el diccionario de la RAE, que son los señores que saben de cómo tenemos que hablar y demás, pues hasta hace muy poquitos años decía que una nube era una masa de vapor acuoso. Pues no es vapor, son gotitas o cristalitos de hielo. ¿Cómo se forman las nubes? Bueno, supongo que quizás lo hayáis estudiado. Lo que hay que tener claro es que necesitamos ese vapor. Aunque no está formada por vapor, si no tenemos vapor en la atmósfera, una nube no se puede formar. Entonces, lo primero que se necesita es que haya una evaporación, que a la atmósfera llegue agua de algún sitio. Normalmente, el agua llega de la superficie, de los ríos, de los lagos, de los mares, de los océanos, pero también de los bosques, de las grandes superficies vegetales que transpiran y aportan mucho vapor de agua a la atmósfera. Una vez que tenemos ese vapor necesario e imprescindible para dar lugar a la formación de nubes, necesitamos otro mecanismo, que es la condensación. Es decir, que ese vapor que está en la atmósfera se convierta en gotitas de agua. O pase al estado líquido o sólido, a los cristallitos de hierro. ¿Cómo se ha... o cuál es el sistema por el que se aporta vapor a la atmósfera? Bueno, pues yo he puesto el ejemplo aquí de una ducha. Es un ejemplo un poco putre, pero quizás puede servir para ayudar... ¿El ratón se ve? No. Ahora sí, ¿verdad? Se ve el puntero. Bueno, pues yo he puesto el ejemplo de la ducha. Para explicar que lo que necesitamos es un aporte de energía, es decir, calor. ¿De dónde obtenemos el calor? Pues en el caso de la atmósfera, del sol. El sol es el que con su radiación, con su aporte de calor, favorece la evaporación del agua. En el caso de la ducha, bueno, pues el agua caliente se obtiene de las calderas, de gas y demás. Ahí también una combustión, un aporte de energía que provoca que parte del agua de la ducha se evapore. Pero la condensación ocurre cuando la temperatura desciende, porque resulta que la atmósfera tiene una capacidad limitada de contener vapor de agua. Y cuando esa capacidad se supera, por lo que sea, porque hay demasiado vapor o porque la temperatura es muy baja, entonces se produce la condensación. Depende mucho esa capacidad de mantener vapor la atmósfera de la temperatura. Es el ejemplo del espejo. Nosotros teníamos en el cuarto de baño el vapor por un año y el espejo, que es una superficie fría, pues resulta que se condensa, ¿no? Que se produce esa conversión del vapor del baño a gotitas de agua. Algo parecido ocurre en la atmósfera. O sea, cuando el vapor asciende, encuentra temperaturas más bajas, se condensa y se forma la nube. Pero bueno, hay varios mecanismos de elevación, ¿no? De que ese aire de la superficie ascienda hacia capas altas para que se condense y se formen las nubes. Y hay cuatro principales. Por un lado, pues, bueno, están los frentes. Supongo que todos habéis oído hablar de que llega un frente frío, que va a provocar lluvias. O sea, bueno, pues, los frentes fríos lo que hacen es, digamos, empujar al aire más cálido que tenemos en una comarca hacia arriba. Lo empuja, se mete como una cuña y al empujarlo le hace subir y al subir encuentra el aire más frío. Y además, por un proceso que se llama enfriamiento adiabático, la masa de aire se expande y se enfría. Y con todo eso se produce una condensación que da lugar a nubes. Luego la convección. Convección es el fenómeno que también ocurre en las ollas de presión, ¿no? Que calentamos el agua desde la placa, nitrocerámica, y ese calor da lugar a una especie de circuito, ¿no? De aire cálido que asciende, en el caso de la olla, es agua, que asciende y que al ascender, lo mismo, se enfría y se produce la nube. Por convergencia, cuando dos masas de aire o dos flujos de viento se juntan, digamos, porque viene viento en dos direcciones opuestas, ese choque hace también que haya un ascenso y de nuevo se forma la nube. Y por holografía, el viento se encuentra en una montaña, esa montaña hay que superarla de alguna manera, pues la manera de superarlo es ascendiendo, ¿no?, a la montaña y dando lugar a la condensación. Entonces, bueno, si hemos dicho que una nube se forma cuando el vapor de agua sube en la atmósfera, la pregunta siguiente es, ¿qué es la nube? ¿Es una nube o no es una nube? ¿Qué pensáis? Es una nube. Sí, ¿no?, es una nube. Lo que pasa es que hemos dicho que tenía que subir el vapor de agua, ¿no? Bueno, pues en realidad es una nube, efectivamente. Lo que pasa es que cuando hemos dicho que la nube es un meteoro que consiste en partículas de agua suspendidas en la atmósfera, dice, en general lo toca el suelo. Pero en general, pero hay veces que sí, que sí lo toca. Entonces, cuando una nube toca el suelo y reduce la visibilidad, hablamos de bruma, si la reducción de visibilidad es pequeña, o de niebla cuando la reducción es muy grande. O sea que sí, una niebla es una nube, un estrato que está a ras del suelo. La forma de formarse, la manera por la que se forma esta nube es diferente. En lugar de tener que ascender el vapor a capas altas para que se enfríe, resulta que en ocasiones el suelo está muy frío y ese frío del suelo se transmite a las capas bajas de la atmósfera, ese enfriamiento provoca la condensación y se forman nieblas, ¿no?, como las que vemos en estas imágenes de satélite. En ocasiones es por un aporte de humedad mayor, como ocurre a veces en la oía de San Francisco, aparte también de que el mar está muy frío y eso también enfría la capa de aire que está por encima. Bueno, y todo eso da lugar a nieblas. El resumen es que también hay nubes a ras del suelo, que son las conocidas como nieblas. Vale, la clasificación de las nubes, es decir, el darles nombre, que vosotros lo habéis sufrido. La culpa es de este señor que aparece aquí, que era un señor inglés que se llamaba Luke Howard, que su profesión era totalmente diferente a la meteorología. Era farmacéutico. Lo que pasa es que en sus datos libres le gustaba observar las nubes y decidió que había que poner ese nombre, que en función de los distintos tipos que se observaban, bueno, pues que había como un patrón, ¿no?, que siempre había más o menos diferentes tipos, pero dentro de esos diferentes eran los mismos, o sea, que había unos grupos. Y este señor, basándose en la nomenclatura que empezó a desarrollarse en la época de poner nombres a los seres vivos, a los animales, a las plantas en latín, ¿no?, nosotros no somos sapiens, pues dijo, bueno, pues yo le voy a poner también nombres en latín a las nubes. Y él empezó hablando de cirros, de cúbulos, de stratus, pues dando unos nombres latinos que hacían referencia a la forma de las nubes, de su estructura y demás, ¿no? Esto fue en el siglo XIX. Y es una clasificación que no debe ser mala, porque es difícil, pero no debe ser mala, porque ya ha llevado 150 años entre nosotros y no se ha modificado demasiado. Lo que más es que se ha hecho cambiar algún nombre y meter algún tipo más, pero en general no ha cambiado mucho. Entonces, bueno, la clasificación de Howard da lugar a 10 géneros de nubes, luego veremos ejemplos, nubes que se dividen también en función de la altura a la que se encuentran, porque resulta que no todas las nubes están a la misma distancia del suelo, hay nubes que están a más altitud y nubes que están a menos. Tenemos nubes altas, que están formadas por cristalitos de hielo, que son los cirros, cirrostratos y cirrocúmulos, nubes medias, que a veces transforman cristalitos de hielo, a veces son gotitas de agua, los altostratos, los altocúmulos, los limboestratos, y nubes bajas, que son los extratocúmulos y los estratos, que están casi siempre formadas por gotitas de agua. Luego hay otro tipo de nubes que empiezan creciendo desde cerca de la superficie y gracias a la energía del sol pues van ascendiendo, van ganando en tamaño y dan lugar a nubes que pueden llegar a ser muy grandes, hasta 14 kilómetros de altitud, que son los cúmulos nubes, pasando por una fase previa, que son los cúmulos. Estas son las nubes de desarrollo vertical. Y veremos que de los 10 géneros de nubes que hay, pues no todos producen lluvias, son poquitos los que las producen. Aquí están lo que he comentado de los pisos altitudinales, que la altura a la que se encuentran las nubes, que no es la misma en todas las regiones del planeta, porque resulta que la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, en la que se encuentran las nubes, pues es más gruesa, podemos decir, y es más grosor en el ecuador. Y cerca de los polos es más fina, menos extensa. Por tanto, la altura de las nubes también es diferente. Ya lo hemos visto. Aquí este es un resumen también de los distintos tipos de nubes, de los distintos tipos de nubes en función de la altitud. Y en esta imagen vemos que efectivamente en un mismo día, en un mismo momento, puede haber nubes incluso a tres niveles distintos. Nubes altas, como estos cirrocúmulos, nubes medias, como estos altocúmulos, y nubes bajas, como los extracocúmulos. Entonces, la apariencia de la nube es muy distinta en función de la altitud a la que se encuentre, como veremos. Bueno, como he dicho antes, las nubes se clasifican atendiendo a las formas, a las peculiaridades que tienen. Y hemos visto los ya géneros básicos que hay, pero la verdad que la clasificación de una nube se puede complicar casi casi hasta el infinito. Ahora vamos a ver un ejemplo de la cantidad de nombres y apellidos que se puede llegar a dar a una sola nube. ¿No? Y la prueba de la complejidad. Pues aquí tenemos esto, unas nubecillas, una mancha blanca que hay en el cielo. Pues bueno, resulta que tiene un género, ¿no? Un género que refiere a las características esenciales de la nube, a sus rasgos típicos. Pues es un cirrocúmulus. ¿Por qué? Bueno, porque tiene unas estructuras globulares, pequeñitas, que ocupan menos de un grado de extensión en el horizonte, etcétera, etcétera. Es un cirrocúmulus. Y bueno, ¿y algo más? Pues sí, resulta que es un estratocúmulus estratiformis. Estratiformis es la especie. ¿Por qué se usa también la especie? Bueno, pues porque parte de las características básicas esenciales resulta que puede tener otras formas, otras estructuras internas, entonces le da el apellido que es la especie. En este caso, estratiformis, pues porque tiene forma de extracto, ¿no? De capa, es una nube un poco extendida en el cielo, ocupa buena parte de él. Pues entonces le damos el apellido estratiformis. Pero hay más, puede haber más cosas. Todavía no puedo fijar en más cosas de la nube. Y si os fijáis, tiene así como una especie de, bueno, como si fueran unas ondas, ¿no? Están como onduladas. Hablamos de que es ondulatos. Su variedad. La variedad de la nube que hace referencia pues a cómo se disponen los elementos dentro de la propia nube. Pues tenemos otro nombre más. Pero todavía no puedo fijar en más cosas. A veces, dentro de una nube, pues hay como otras estructuras, otros elementos que destacan. Y eso se llama rasgos suplastos. Suplementarios que están unidos a las nubes o bien nubes accesorias, que son nubes que siempre aparecen acompañando a la nube principal. Pues en este caso, aunque no se aprecia muy bien, tiene el rasgo suplementario mamma. ¿No? Como mamma mía. Bueno, pues que hace referencia a que hay aquí unas estructuras que recuerdan un poco a mamas, a ubres, ¿vale? Pues también le damos ese nombre. Y luego ya, si nos queremos complicar la vida mucho, si hemos estado observando la nube durante un tiempo, podemos haber observado que esta nube se ha formado a partir de otra. Entonces resulta que esta nube tiene una madre, nube es madre, y podríamos darle un nombre o otro apellido, mejor dicho, si sabemos desde qué nube se ha formado. En este caso, no tenéis que creer porque en una foto no se ve, habría que verlo en un vídeo, esta nube se formó a partir de un orcilo. Así que todo esto, todo esto, para una aparente mancha blanca que hay en el cielo, ¿no? Realmente, es complicadillo. Y de hecho, esta tabla, que no se ve, tampoco va a faltar que lo veáis, son todas las combinaciones posibles que se le pueden dar a las nubes. O sea, tú coger los géneros, las especies, las variedades, los raros suplementarios y las nubes madre, y todo esto lo puedes juntar atendiendo unas normas y dar nombres a las nubes. Y esa es la clave del éxito también de la clasificación, aunque sea complicado, que con esta tabla se le puede dar nombre a todas las nubes que veamos en cualquier parte del mundo. Ese es un mérito importante que con tanta variedad todo nos quepa aquí. Y eso pues lo vemos al señor Howard que en su trato libre se le dedicaba a esto. Bueno, para no daros ya mucho más la brasa con el tema vamos a ver fotos que al final es un poquito lo más digamos llevadero y vamos a ver ejemplos de nubes de los distintos géneros y un poquito viendo pues su nombre y por qué se llaman así y qué implicaciones tiene el observador. Empezaremos con las nubes altas con los cirros, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un cirrus fibratus vertebratus. ¿Por qué se llama vertebratus? Bueno, porque su forma recuerda a una columna vertebral, ¿no? Siempre los nombres como digo pues se dan por observación. El señor Howard con mucha imaginación cuando vio este tipo de nubes dijo, bueno, pues me recuerda a una columna vertebral pues se llama vertebratus. Y bueno, fibratus hace referencia a que son fibras, ¿no? Lo que forma la nube. Fibras de hielo. Estas nubes altas siempre están formadas por cristalitos de hielo porque se encuentran a tanta altitud que el vapor directamente se convierte en cristales de hielo. No están compuestas por gotitas de agua, ¿no? Y estas nubes son tan finas como veis en el cielo azul alrededor de ellas que normalmente no dejan lluvias. Los cirros no dejan lluvias aunque pueden anunciar que en un futuro haya lluvias si el cielo se va ocurriendo cada vez más. Los cirros uncinus. Bueno, uncinus en latín debe, digo que no sé mucho latín, significar gancho. Entonces, estas nubecillas así finitas que tienen como forma de gancho, pues eso, se llama así por tal razón. Y lo interesante es que nos están diciendo que en el nivel en el que está la nube hay mucha cizalladura. No sé si sabéis qué significa la cizalladura. Pues cizalladura significa que hay una variación muy importante, muy marcada, muy fuerte del viento en las capas altas, ¿no? Porque esto es una especie de precipitación y en un determinado nivel hay un viento muy fuerte y coge la nube y se la lleva, ¿no? Entonces, para temas de aeronáutica y tal es muy importante que los pilotos lo tengan en cuenta. Hay veces que los aviones transatlánticos aprovechan de la corriente en chorro que circula de oeste a este y ahorran un poquito de combustible viviendo desde América hasta Europa. Los aviones como este, ¿no? Aquí vemos una estela de un avión con su rastro, ¿no? Bueno, pues el motor, las turbinas del avión emiten, entre otras cosas, vapor de agua, partículas y a veces detrás de la nube queda una estela de condensación que se llama contrail, le llaman diminuves. Es una estela que desde hace dos años se considera que es una nube de verdad también, ¿no? En un principio había un debate si esto era una nube o no, pues las nubes provocadas por los aviones son nubes de verdad y como las ha formado la acción del hombre, es decir, el tráfico a ellos se les llama homogénitos, es decir, se les ha creado el hombre con su actividad. A veces estas nubes, si hay condiciones adecuadas, de viento, de humedad, de inestabilidad, pues resulta que pueden crecer y a veces se forman nubes tan espectaculares como esta a partir de una simple estela de avión, ¿no? Bueno, pues esta ya es una nube también vertebratus y se llama homomutatus, ¿por qué? Bueno, porque ha mutado a partir de una nube que ha generado el hombre, ¿no? A partir de las estelas de aviones. Llegados a este punto, bueno, pues hay que decir que muchas veces se nos acusa a los meteorólogos de fumigar a la población, de que tenemos intereses ocultos y que estas estelas de condensación de las que hablaba, bueno, pues están puestas ahí a posta, es decir, queremos evitar que llueva en algunos sitios y nos dedicamos a lanzar aviones para que no llore. Pues no, ni fumigamos a nadie ni queremos que no llore, a nosotros nos gusta que llueva en los sitios que tiene que llover cuando tiene que llover, o sea que esto es totalmente falso, que no sepa. Pero dicho esto, resulta que hay aviones que crean nubes pero a veces los aviones pues también se cargan una nube, a veces también la destruyen y esto es muy curioso porque si vemos esta imagen vemos como hay un banco de nubes y en medio hay un agujero. Pues este agujero probablemente lo hizo un avión al atravesar la capa de nubes y desembocar o generar una reacción en cadena. Lo que hizo el avión tras su paso fue hay que decir que estas gotitas de agua porque esta nube está formada por gotitas de agua líquida están en un equilibrio muy poco estable están en estado que se llama de subfusión están en estado líquido pero su temperatura es muy baja deberían estar en forma de cristallitos de hielo. Bueno, pues el avión al pasar provoca una reacción en cadena provoca la evaporación de las gotitas de agua por eso se forma el agujero pero esas gotitas luego se condensan directamente en forma de cristallitos de hielo y se forma esta especie de nube rara que hay en el centro que es como una precipitación de esas gotitas esto se llama nube agujero y muchas veces lo forman los aviones se llama KAU porque en latín KAU significa agujero esto está bien verlo desde el espacio hemos visto desde tierra ese agujero y aquí observamos en una foto que se observa en el estado de Texas desde el satélite como hay muchos agujeros incluso muchos agujeros lineales provocados por ese tráfico aéreo que atraviesa la nube y se carga la nube pero ni cargarnos la nube ni crear las otras nubes es una cosa que hagamos adreven y para que no llevan ningún sitio son cosas que ocurren por nuestra actividad sin más bueno otro tipo de nube son los cirrostratos que son nubes tan finas tan finas que muchas veces ni se observan ni se ven ni se sabe que están salvo porque a veces pues dejan este círculo alrededor del sol veis es un círculo muy tenue pues eso es un halo solar ¿vale? los cristalitos de hielo que forman la nube que reaccionan con la luz del sol provocando el fenómeno de la distracción la luz digamos que se separa en sus distintas altitudes de onda y da lugar a un halo muy finito otra nube también curiosa son los cirrocúburos son nubes que están bien altas tampoco dejan lluvia y a veces pues dan cosas tan espectaculares como estas nubes que parecen un poco medusas ¿no? y que tienen aquí unas coloraciones muy marcadas en la parte inferior bueno pues son nubes que se forman también por la acción o la presencia de montañas que lo que hacen es un poco provocar ondas y en la cresta de estas ondas se forman los cirrocúbulos y si el sol está en el sitio que tienen que estar y las nubes también pues dan lugar a la combinación de estos colores tan chulos que son las irisaciones ¿no? a veces hay suerte y se ven estas cosas tan espectaculares pues estos tipos de nubes de cristalitos de hielo son nubes altas ahora pasaremos a nubes medias nubes medias por excelencia casi todos habéis visto estas nubes mil veces son los altopúbulos ¿no? también conocidos como reyes ¿no? son las nubes típicas que van cubriendo el cielo y que lo que decía antes estas nubes no dejan lluvia las anteriores tampoco pero si previamente hemos visto cirros luego vemos que el cielo se va cubriendo de estas otras podemos decir uy aquí algo está pasando quizás está acercando un frente que está traiendo cada vez nubes más gruesas y puede que acabe lloviendo en las próximas horas bueno pues estos altopúbulos también tienen ahí un nombre bastante largo son estas conformes porque ocupan una extensión del cielo perlúcidos que quiere decir que tienen huequecillos de cielo entre sus unidades que los componen y traslúcidos que son traslúcidos o sea que el disco solar pues se ve ¿no? a través de la nube y luego otros altopúbulos muy diferentes pero que son también espectaculares y que seguramente habéis visto alguna vez alguno de ellos que son los altopúbulos lenticularis lenticularis significa lente ¿no? estas nubes tienen forma de precisamente de lente de lenteja incluso de almendra son nubes que se forman también en el seno de ondas de montaña es decir unas montañas como estas ondulan el flujo de aire y en la cresta se forma la nube lenticular tenemos otros ejemplos como este por ejemplo desde aquí de Madrid hay que ver porque en Madrid es un sitio relativamente bueno para ver este tipo de nubes porque como tenemos el sistema central al norte muchas veces tenemos viento del norte cuando ese viento del norte trae la suficiente humedad al atravesar el sistema central se ondula y forman estas nubes estas nubes lenticulares en este caso duplicatus porque hay muchas capas ¿vale? otro caso de nube lenticular así muy curioso esto yo estuve en Tenerife seis años trabajando y tuve la suerte de poder verlo muchos días es lo que se llama nube capucho es una nube lenticular pero que aparece en la cumbre en la cima de una montaña y simplemente aparece ahí porque la nube el aire se ve obligado a subir a atravesar la montaña y en la cima se condensa el vapor y se forma esta nubecilla y además esta nube sirve también un poco para predecir el tiempo de hecho en Canarias había un dicho que es algo así como que si el Teide si el Teide tiene su toca recoge mi niña la ropa o mi niño que también se puede tener siendo hombre el caso es que aquí se recoge la sabiduría popular esto es interesante porque cuando la gente de Canarias también ocurre aquí en la península hay montes que tienen su nube capuchón cuando la gente del campo que hace muchos años no había ni modelos ni satélites ni nada por el estilo se tenían que guiar por las señales que les daba la naturaleza pues cuando veían esta nube decían uy pues algo está pasando ahí y es que realmente cuando se acerca a un frente pues digamos que la humedad la estabilidad aparece primero en las capas altas entonces nubes como estas son unas señales para que indicaba a la gente que el tiempo podía cambiar y en Tenerife es verdad que ocurre muchas veces que cuando se ve este capuchón pues a los pocos días llueve hay otros dichos ahí en el Pirineo Navarro hay un monte que es el monte Ori y entonces se dice Ori con capa de Llover no es capa entonces la sabiduría popular ha utilizado mucho estas nubes para intentar predecir un poquito el tiempo bueno pues la secuencia normal es que después de los altocúbulos si el frente va llegando aparezcan los altoestratos que son nubes en general grises feuchas como esta que no tiene pues tampoco hay gran cosa y de estas nubes ya puede llover son las primeras nubes de todas las que hemos visto de las que puede caer algo de lluvia y de hecho en esta imagen de aquí de Madrid se observan como una especie de cortinillas de precipitación que se llaman virgas se habla de virgas cuando la precipitación no llega al suelo es decir igual no hay suficiente humedad o hay una capa seca y bueno pues se evapora antes de llegar al suelo pero ya de los altoestratos a veces cae lluvia y a veces los altoestratos aunque son nubes así feuchas a veces ocurren cosas curiosas como bueno aquí vemos unas nubes ya un poquito más llamativas más bonitas pero fijaos en esta ¿no? esto es un altoestrato también como la primera foto que hemos puesto lo que pasa que presentan el rasgo suplementario asperitas asperitas que significa en latín áspero y es que esto es como una superficie áspera es como si fuera una superficie del mar pero vista desde abajo o vista del revés con muchas ondulaciones ¿no? y esto es un tipo de nube muy difícil de ver yo tuve la suerte de verla en Tenerife y de fotografiarla y bueno tampoco está muy claro por qué ocurre por qué se forma pero seguro que está relacionado con la presencia de corrientes muy marcadas ascendentes y descendentes el caso es que esta nube pues bueno es súper chula es espectacular como veis aquí también y además tiene una historia porque se reconoció oficialmente que la nube existía hace sólo dos años y los que éramos nosotros aficionados a hacer fotos de nubes ya hacía mucho tiempo que sabíamos que existía entonces una asociación inglesa que es la sociedad para la apreciación de las nubes gente para todo en el mundo pues empeñó en decirle a la Organización Meteorológica Mundial que esta nube existe que la estamos viendo y bueno pues hace dos años entraron en razón les convencimos y se reconoce esta nube como un tipo un tipo más y además muy bonito lo que pasa es que eso es verdad que no se ve mucho estas son difíciles de ver es una pena bueno pues la siguiente nube ya es la que deja lluvia de verdad en Nimbostratos en Nimbostratos Nimbos significa lluvia entonces pues cuando tenemos estas nubes que también son bastante grises bastante oscuras no tienen nada especial es que de ellas cae lluvia pero tengo que distinguir porque hay así en resumen dos tipos de lluvia ¿no? la lluvia como la de ayer que si os acordáis ayer pues bueno estuvo lloviendo toda la mañana no mucho pero algo llovió estas son las imágenes del satélite y del radar de ayer por la mañana pues nada teníamos sobre la península un frente bastante grueso que ocupaba buena parte del oeste del país y el radar como veis pues el frente iba desde Navarra hasta Cádiz ¿no? prácticamente partía España de norte a sur bueno pues cuando hay nubes de este tipo sobre todo de frente Cádiz lo que se llama un frente que discurre lentamente por encima de una capa de aire un poquito más fría se forman estas nubes que son muy extensas pues ya veis que ocupan media España y de ellas cae una lluvia más o menos mansa más o menos moderada o sea cae una lluvia tranquila digamos que cae lluvia buena entre comillas la que riega el suelo y no provoca generalmente inundaciones ni destrozos y en contraposición pues tenemos la lluvia que cae de los cumulonimbos ¿no? que es una de las nubes que vimos previamente en este caso los cumulonimbos son lluvecitas bastante más pequeñas si veis la imagen del satélite ocupan poco van creciendo a lo largo del mediodía de la tarde pero ocupan poquita extensión pero ahí donde caen pues a veces si el cumulonimbo es muy potente o se queda alclado en una montaña pues a veces la pueden liar porque puede caer mucha lluvia en poco tiempo y provocar inundaciones y si veis el radar pues la imagen es bien distinta hemos tenido que ir a un radar regional para ver las manchitas de lluvia y realmente bueno pues llueve en pocas zonas pero donde llueve pues cae de lo lindo ¿no? entonces distinguimos entre la precipitación estratiforme de los nimbostratos y la precipitación cumuliforme de los cumulonimbos y luego volvemos a los cumulonimbos de momento vamos a seguir con las nubes ya hemos visto las medias ya hemos visto que de los nimbostratos de los cumulonimbos cae lluvia cuando falta por ver las nubes bajas que eran los estratos y estratos cúmulos ya hemos hablado que los estratos son las nubes que están pegadas al suelo que forman la niebla bueno pues en ocasiones como en este caso nos da sorpresas ¿no? y nos forman si las condiciones son las adecuadas esto también es difícil de ver y esto se ve mucho mejor en fotografía nos forman una corona solar alrededor del sol ¿no? cuando hay bueno el tamaño de las gotas que forman la nube es igual casi toda la nube y bueno el sol está bien posicionado pues a veces se forman estas coronas solares o bien los arcoiris de niebla ¿eh? que son arcoiris mucho más tenues que los que se producen por lluvia porque las gotitas de niebla no tienen esa capacidad de separar los distintos colores de la luz solar con tanta intensidad como las gotitas de lluvia y después resulta que hay otras nubes de tipo extracto que son totalmente diferentes pero que son muy curiosas también son las nubes fantasma si os fijáis pues tiene un aspecto un poco fantasmagórico ¿no? son estas nubecillas finas que aparecen desaparecen y que es una pena esto se ve mucho mejor en vídeo es que las de desaparecer y desaparecer están en continua formación y desaparición esto de nube fantasma es un nombre que bueno un observador que es colaborador con esas fotos de nubes durante muchos años se lo vio y esto no hemos conseguido convencer todavía a la BBM para que les pongan el nombre de nube fantasma pero realmente es que es un tipo muy concreto y muy peculiar de nubes que casi siempre se ve en zonas de montaña y que también te avisa de que el tiempo está cambiando y el siguiente tipo de nubes bajas son los estratocúmulos estratocúmulos que bueno en este caso son bastante espectaculares hay unas nubes densas muy drubesas parece que va a caer la mundial la del pulpo pues resulta que de estas nubes no llueve no cae muy poquita lluvia pueden caer cuatro gotas sueltas o incluso no llover aquí tenemos otro ejemplo el tema es que son nubes tan densas o mejor dicho son nubes que están muy cerca del suelo y al estar cerca del suelo y estar formadas por gotitas de agua así consiguen ocultar bastante la luz del sol entonces nos da el aspecto ahí pues de que se va a caer el cielo pero no no suele llover porque en realidad tiene un poco de espesor luego vemos un ejemplo de estratocúmulos vistos desde arriba el caso es que hablaba aquí de mamma ya hemos visto antes esas formas de ubre o de mama bueno pues hay ejemplos más espectaculares como este estos cúmulos nimbos que a veces pues sobre todo cuando ha pasado ya la tormenta dejan estas estructuras tan no debe haber fascinantes ¿no? otros ejemplos esta nube ¿no? también con esas mammas normalmente esto es después de la tormenta esta tormenta ha pasado por encima se ha alejado por eso vemos aquí el arcoiris y en la parte digamos más fina del cúmulo nimbos en el yunque se forman estas mammas ¿vale? bueno lo que decía los estratocúmulos esas nubes tan densas tan oscuras que parece que se va a caer el cielo pues luego resulta que no cae casi mi gota y es porque son nubes que están muy cerca del suelo digo parece que que hay mucha 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 grosor de nube pero luego no hay tanto normalmente los estratocúmulos son los que forman el mar de nube ¿no? entonces bueno parece que está engullendo literalmente el terreno ¿no? desde el pueblecito este cuando estén las nubes ahí pues vean el cielo súper oscuro pero luego veis que no tiene un gran grosor o sea desde arriba desde la cima de un monte se puede fotografiar la nube ¿no? bueno por los estratocúmulos forman el llamado mar de nubes que ahí en Canarias es muy habitual aquí en ocasiones también se ve en la península sobre todo cuando hay bancos de niebla y por ejemplo pues aquí tenemos un mar de nubes muy muy extenso y debajo de este mar de nubes está el mar de verdad el Mediterráneo y esto que asoma aquí pues son las cimas las cumbres de la isla de Mallorca vistas desde Barcelona ¿no? en un despedida entonces las nubes como veis pues que no tienen gran grosor porque las cimas de Mallorca como mucho llegan a 1400 metros de altitud más o menos ¿no? ¿qué ocurre? bueno pues este mar de nubes se forma por eso por esas nubes que quedan ahí retenidas por montañas ¿vale? entonces en la montaña que retiene la nube a veces se forma otro tipo muy curioso de nube que se llama muro de foel se llama así es un nombre un poco complejo el efecto foel también es un efecto que en meteorología se estudia mucho es un poco complicado pero básicamente viene a decir que cuando una masa de aire atraviesa una montaña en el lado opuesto desde donde viene el aire este queda bastante seco y una nube se disipa entonces se forma esta especie de gran pared ¿no? que digamos cubre la montaña es parecido a la nube sombrero que vimos antes ¿no? y a veces la nube logra superar la montaña por completo y nos da lugar pues a cascadas de nubes es como si fuera una auténtica catarata pero en vez de agua de un flujo de agua es de agua formada por gotitas ¿no? por nubes y aquí si os fijáis bueno pues hay una estructura que es la torre de control de un aeropuerto es el aeropuerto de Tenerife Norte entonces resulta que las cascadas de nubes en este aeropuerto son muy habituales sobre todo en verano que entran los rintos alisios rintos muy húmedos superan las pequeñas montañas que hay al norte de este aeropuerto y llegan ahí ¿no? y entonces pues provocan bastantes problemas con las operaciones de aterrizaje y de espejo entonces hay una anécdota se dice que cuando se planteó hacer el aeropuerto en Tenerife bueno pues la persona que hizo los planos falleció y demás y entonces dejó los planos con una X y entonces los ingenieros que se encargaban de esto y dijeron ah pues aquí es donde hay que hacerlo y parece ser que la X era el único sitio donde no tenía que estar el aeropuerto porque es que la mayor parte de los días de verano hay esta niebla que dificulta mucho las operaciones ¿no? bueno y ya para finalizar nos quedan las nubes de desarrollo vertical que habíamos hablado antes ¿no? estos cúmulos que por la energía del sol van creciendo y dan lugar a los cúmulos mismos entonces vamos a ver en imágenes la secuencia están los cúmulos humilis humilde cúmulos pequeñitas las veis aquí ¿no? esta nube si la energía del sol es suficiente va creciendo se forma el cúmulo mediocres una nube ya de tamaño medio puede ir creciendo más se forma el cúmulo con gestus que ya es una nube ya de bastante tamaño y de la que puede caer un chaparrón y finalmente si la energía y las condiciones atmosféricas son las adecuadas pues de la forma el cúmulo mismo ¿no? la terapia o nube que puede alcanzar hasta 14 kilómetros de altitud y dar lugar a lluvias fuertes y para que os hagáis una idea que hemos visto el teide en todas las imágenes pues aquí el teide está ahí aquí en pequeñito o sea fijaos el tamaño de la nube ¿no? aquí tendréis la secuencia completa aquí hay otra imagen de un cúmulo mismo visto desde un avión ¿veis? que tiene un yunque que es una parte superior de la nube que se expande horizontalmente y luego cúmulos que bueno pues si las condiciones son las adecuadas irán desarrollándose y irán formando también cúmulos mismos ¿más cosas raras? ¿más nubes raras? bueno pues a veces cuando hablamos de antes he hablado un poquito de la cizalladura ¿no? de ese viento que cambia mucho pues al subir o al bajar en la atmósfera pues a veces da lugar a estos tirabuzones estas nubes así rarunas que se llaman o les llamaban nubes con instabilidad de Kelvin-Fenzmoth y entonces le dijimos a la Nene mira ese nombre no lo puedo pronunciar que en España no y entonces dijeron venga va le vamos a poner el nombre Fluctus ¿no? entonces esta nube que hasta hace dos años tampoco se la consideraba como tal a la pobre pues ya es una nube oficial que es Fluctus ¿no? estas nubes con tirabuzones que a veces se ven bueno he comentado antes que para que se formara la nube para que subiera el vapor a las capas altas y se condensara hacía falta la energía del sol a veces no hace falta la energía del sol a veces la energía viene del propio suelo y una forma o fuente importante de energía puede ser un incendio un incendio forestal en este ejemplo en esta foto del compañero José Quirantes si os fijáis hay un incendio por aquí por eso se ve el humo bastante negro y llega un momento en que de repente ¡chas! se forma una nube es un cúmulo mediocre bueno pues esta nube si no hubiera sido por incendio no se habría formado nunca ¿eh? el humo más ligero aparte de partículas de hollín de restos vegetales carbonizados llevaba por de aguas y calor y este aire cálido que es más ligero que el frío circundante sube y llega un momento en que ya se enfría tanto que bueno pues condensa su vapor y da lugar a esta nube ¿no? estos cúmulos flammagenitus que se llaman flammagenitus es referencia a que se forman pues porque hay un incendio ¿no? ¿qué más tenemos? bueno por los cúmulos nimbos que ya hemos hablado de ellos que tienen ese yunque y aquí tenemos pues el cúmulo nimbos y su primo el de fumosol ¿no? a veces ocurre esto ¿no? que tenemos mucha inestabilidad y se forman pequeñas células tormentosas ¿no? aisladas entre sí que dejan un chaparrón y no caen más que cuatro gotas pero bueno son células dispersas que se van formando ¿no? y a veces estas nubes estas nubes crecen mucho tienen una estructura muy grande muy marcada y en su base se ven cosas como esta ¿no? como esta espectacular nube de la base de un cúmulo ningo aquí se ve un rayo también que es un murus que se llama es una nube que se forma por un fuerte ascenso del aire ¿no? provocado también por las propias corrientes de la tormenta como ya veis que es espectacular y luego finalmente están las supercélulas esta supercélula pequeñita que ya es una forma de organización muy grande ya es un cúmulo ningo que ha crecido mucho y bueno pues que forman estas nubes que tienen rotación propia que son muy potentes y que como veis pues dejan precipitaciones normalmente de granizo y que pueden causar grandes daños y bueno pues esto es un poco lo que os quería contar ¿no? como dice el manifiesto de la Sociedad para la apreciación de nubes las que les pusieron en nombre a las esperitas bueno a nosotros nos parece que las nubes están injustamente calumniadas ¿no? porque la vida sería muchísimo más pobre si no existieran porque nos dan esta cantidad bueno pues de variedades de formas y de tal que lo hacen todo mucho más bonito así que espero que os haya gustado y 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 que os haya gustado